Muy buenas emperadores, Estelaris la acaba de petar con el anuncio de su primer DLC para 2023. Primer contacto en el que podremos jugar como civilizaciones primitivas o mejorar las interacciones que tenemos con esto. Va a ser muy muy interesante y este va a ser el DLC que venga con la actualización 3.7 Canis Minor. Vamos a ver el trailer en primer lugar y a ver si os gusta tanto como a mi. Bueno, una de las historias de este DLC va a ser que hay una megacorporación especializada en acceder tecnológicamente a los que nos van a subir un poco. Música Música ¡Gracias por ver! Entonces, ¿qué ocurría? Pues que generalmente los mundos primitivos, como bien dicen aquí los desarrolladores, estaban indefensos. O bien eran comidos por enjambres devoradores, esclavizados, purgados por los purificadores fanáticos o muy de tarde en tarde integrados de forma más o menos pacífica. En otros casos, cuando llegaban a la edad atómica, la civilización desaparecía en un mundo tumba o podía haber asteroides que acabaran con el planeta. Overlord introdujo más cambios a la hora de hacer los vasallos, pero a partir de ahora va a ser mucho más compleja la cosa. Fijaros, este párrafo me ha encantado. Nos dicen que las civilizaciones pre-FTL, los primitivos, van a progresar bastante mucho más en orden y tendremos métodos para influenciar su progreso. Y también van a tener un nivel, pudiéramos decir, de alerta, de conciencia del universo que les rodea. Es decir, no solo los observamos nosotros a ellos, sino que ellos pueden ver lo que pasa en el universo. Entonces, puede ocurrir, como pasó con Copérnico, que tengan astrónomos durante su renacimiento, que puedan encontrar nuestros puestos de observación con sus telescopios. O incluso observar una batalla espacial que ocurra en el sistema. Incluso dicen aquí que los filósofos de la edad del bronce, lo que sería el equivalente a los filósofos de la antigüedad de la Grecia arcaica, pues que vean cosas extrañas en el cielo. Vamos, que pueden ser conscientes de que hay vida más allá de su propio mundo. Así que, como podéis ver, los puestos de observación ahora van a tener una doble misión. Van a poder ser diplomáticos y van a poder ser para espionaje, para tema de operaciones encubiertas. Como podéis ver aquí, se van a poder crear redes de espía en mundos primitivos y revelar nuestra presencia. Aquí, si os fijáis, nos indica el grado de... en este pequeño gráfico nos indican si la civilización primitiva son conscientes de que estamos ahí observándolos. Y aquí viene, como podéis ver, la época en la que están. La era espacial temprana, bueno, pues en esa era es la última de su evolución antes de ir a las estrellas. Así que, ¿qué podemos hacer? Bueno, pues hay bastantes cosas que se van a poder hacer con ellas, ¿no? Con estas civilizaciones primitivas. Para ello, han introducido una serie de orígenes nuevos. Ya sabéis lo que me encantan los orígenes. Bueno, pues vamos a tener una serie de orígenes únicos con historias especiales y mecánicas específicas como los caballeros del dios tóxico, ¿vale? Entonces, tenemos aquí Broken Shackle, quiere decir atadura rota, sea, liberado de las cadenas. Es una de las ideas que tuvieron durante los orígenes de las federaciones, ¿vale? Como si fuesen esclavos liberados. Entonces, ¿qué va a ocurrir aquí? Bueno, pues es una historia estilo de los caballeros del dios tóxico, que tendrá varias fases y nos contarán más la próxima semana. Luego tenemos el origen Payback, ¿no? Que en inglés quiere decir algo así como venganza. Venganza contra algo que te ha cabreado muy mucho, ¿no? Y aquí, fijaros, muy muy interesante. Están cogiendo el tópico de una civilización que ha derrotado a unos alien invasores, ¿no? Como habéis visto la peli de Independent Day del año 96, hoy se ruela. Bueno, pues algo así, ¿no? Entonces, es bastante interesante. Para ello han traído como una especie de megacorporación, en teoría buena, amigable, que se llama Minamar, Industrias Especializadas Minamar, ¿no? Que se hace pasar como la megacorporación más noble, pudiéramos decir, más filantrópica, que ayuda a otras civilizaciones, a las primitivas, a que puedan unirse al resto de la galaxia. ¿No? Esa era la idea. Así que, como podéis ver, son orígenes interesantes. Luego, para mejorar esas tecnologías, esos puestos de observación, van a traer nueva tecnología, para que los puestos de observación no sean visibles a simple vista. Son bases espaciales grandes y se podrían mirar con telescopios. Entonces, va a haber una serie de tecnologías como campos de ocultación, ¿vale? O de enmascaramiento, de invisibilidad, como queráis llamarle. Para eso, sirven para que no nos puedan detectar los primitivos. Y, fijaros, vamos a tener una mecánica muy interesante, porque vamos a poder ocultar naves. Naves, aquí pone Clock Frigate. O sea, naves o fragatas camufladas. O sea, tecnología de invisibilidad. ¡Guau! Esto puede dar bastante que hablar en Stellaris. A ver qué nos van contando en los próximos diarios de desarrollo. Bueno, se despide el Forjador de Imperios. Si os ha gustado, suscribiros. Y ya sabéis que contesto a vuestras preguntas en los comentarios. ¡Hasta la próxima!